Amigos de Boxen o Code Informa, es lunes y ya les traigo su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Si te perdiste de las peleas de la semana pasada, despreocúpate y quédate hasta el final del video para que te enteres de quienes salieron con la mano en alto. La cápsula es presentada por el WBC Store, la tienda oficial del Consejo Mundial de Boxeo. El pasado viernes 11 de febrero, Christian Chispa Medina impuso nivel, frecuencia y poder para adjudicarse una espectacular victoria por knockout técnico en el sexto round ante un valiente Ángel El Puma Viles. El sábado 12 de febrero, en Londres, Inglaterra, John Ryder derrotó a Daniel Jacobs por decisión dividida durante su pelea eliminatoria de peso supermediano de la AMB. Ahí mismo, Félix Cash obtuvo el título internacional de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo al superar a Mohamed Madiep. La victoria fue por la vía de la decisión unánime con tarjetas de 95-92, 95-92 y 94-93. En choque de guantes rosas, Eli Scottney obtuvo su primer título profesional al derrotar a Jorgelina Guanini. Los jueces dieron tarjetas de 96-94 por 2 y 95-94 y así se llevó el título intercontinental de la WBA en peso supergallo. Finalizaremos con el resultado de Noel Gebor Mikailan, quien superó por decisión unánime a Jorike Yambre en Latvia para adjudicarse el título plata del Consejo Mundial de Boxeo en peso crucero. Con esto llegamos al final de esta cápsula. No olvides darle un like al video, dejarnos todos tus comentarios, suscribirte al canal y darte una vuelta en la tienda del WBC Store para obtener tus artículos oficiales. No te quedes sin los tuyos. Que tengan una excelente semana y nos saludamos el viernes en su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!